qué tal amigos ya con un nuevo vídeo le vamos a montar un rack a la camioneta esta camioneta pues no viene con el tirón el rack que vamos a poner es para seis bicis que van en vertical es una marca mexicana nos la recomendaron mucho y el precio se me hizo bastante accesible yo creo que es importante también darle esa oportunidad a los productos mexicanos tenemos muchos productos que son de muy buena calidad primero ahorita voy a montar el tirón este es el tirón que nos llegó es de la marca lasca los siguientes días nos van a ir llegando ya las demás piezas para montar el rack que también vamos a ir grabando el proceso este es el tirón compramos por internet y bueno yo trae todo los la tornillería para irlo montando entrada del tirón es de dos pulgadas está bastante reforzado bueno así está la camioneta como pueden ver no trae el tirón esta es la marca y bueno aquí en cuanto a las características del tirón nos dice que es una clase 3 nos da la capacidad máxima de carga entonces bueno entra o está dentro del parámetro de lo que pesaría en las seis bicis montadas sin problema este aguanta ese peso más que va distribuido si trae su tornillería aquí dice que es para una toyota fj rusher año 2000 del 2007 hasta el 2012 bueno pues continuamos con la instalación del y el tirón aquí vienen unas instrucciones lo primero que dice es que tenemos que quitar el el gancho de arrastre es este pero lo que estoy viendo es que estorba el el escape no porque entra por los lados por acá se mete el tornillo y ya salía más si lo tuvimos que instalar entre dos personas para que fuera pues un poco más fácil aún así pues nada más se lleva el tiempo de colocar los tornillos y unos tornillos que van a los laterales del chasis y aquí está puesto el gancho de arrastre ya entonces ahorita ya nos llegaron todas las piezas del rack ahorita las vamos a sacar y las vamos a ir acomodando para ver el proceso para instalarlo ahorita ya estamos quitándole la el embalaje del de las piezas del rack bueno esta es otra de las cajas aquí vienen otras piezas del rack bueno ya acabé de de sacar todas las piezas que venían en las cajas entonces la primer pieza que se instala es este que va aquí en el tirón en esta parte el manual de instalación aquí bueno ya nos dice paso a paso como como ir armando el rack que es lo que se va a utilizar herramientas a utilizar y el inventario de las tornillos tornillos rondanas tuercas pues bueno aquí ya está montado el la primera pieza donde va a ir el rack listo pues ya instalamos el poste aquí está el poste lo que yo hice es ponerle unas unas cintas cruzadas porque así nos evita que se vaya haciendo un penduleando cuando vamos subiendo entonces le puse estas cintas cruzadas no van tan 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 tensas y si se pueden yo aquí le estoy cargando y no se mueve ya puse una cinta a mitad para que cuando vaya cargado de todas las bicis no se haga hacia atrás entonces también va bastante sólido entonces si se pueden dar cuenta no se mueve nada las bicis van en perfectas condiciones los espacios que tiene el rack está excelente vamos a ir acomodando las bicis poniendo la primera desde el lado de izquierda a derecha así vamos a ir colocando las bicis no se daña, no se raspa una con la otra van muy bien la verdad es que el rack está muy chido te lo recomiendo bastante bastante práctico porque las subimos así como ya nos están esperando subimos las bicis y otra vez para darle para arriba a ver a ver Gracias por ver el video.